La ceremonia de juramentación de los señores ministros de Estado en los despachos de Defensa y Cultura. Lectura de la resolución suprema que acepta la renuncia en el cargo de ministro de Estado en el despacho de Defensa del señor Mariano González. Resolución Suprema, número 307-2016-PCM, Lima, 5 de diciembre de 2016. Vista la renuncia que al cargo de Ministro de Estado en el Despacho de Defensa formula el señor Cosme Mariano González Fernández y, estando al acordado, se resuelve. Aceptar la renuncia que al cargo de Ministro de Estado en el Despacho de Defensa formula el señor Cosme Mariano González Fernández, dándose las gracias por los servicios prestados a la Nación. Regístrese, comuníquese y públiquese. Firma el señor Pedro Pablo Kuczynski Godard, Presidente de la República, y el señor Fernando Zavala Lombardo, Presidente de Consejo de Ministros. Lectura de la Resolución Suprema que acepta la renuncia en el cargo de Ministro de Estado en el Despacho de Cultura del señor Jorge Nieto Montesinos. Resolución Suprema, Número 308-2016-PCM, Lima, 5 de diciembre de 2016. Vista la renuncia que al cargo de Ministro de Estado en el Despacho de Cultura formula el señor Jorge Nieto Montesinos y, estando a lo acordado, se resuelve. Aceptar la renuncia que al cargo de Ministro de Estado en el Despacho de Cultura formula el señor Jorge Nieto Montesinos, dándosele las gracias por los servicios prestados a la Nación. Regístrese, comuníquese y publiquese. Firma el señor Pedro Pablo Kuczynski Godard, Presidente de la República, y el señor Fernando Zavala Lombardo, Presidente del Consejo de Ministros. A continuación, lectura de la Resolución Suprema que designa como Ministro de Estado en el Despacho de Defensa al señor Jorge Nieto Montesinos, a cargo del Viceministro de Relaciones Exteriores. Resolución Suprema, Número 309-2016-PCM, Lima, 5 de diciembre de 2016. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado, se resuelve nombrar Ministro de Estado en el Despacho de Defensa al señor Jorge Nieto Montesinos. Regístrese, comuníquese y publiquese. Firma del señor Pedro Pablo Kuczynski Godard, Presidente de la República, y firma del señor Fernando Zavala Lombardi, Presidente del Consejo de Ministros. Juramentación del Ministro de Estado en el Despacho de Defensa, señor Jorge Nieto Montesinos. Juráis por la Patria y la Constitución, cumplir leal y fielmente la misión que os confío como Ministro de Defensa de la República del Perú. Si así lo hicierais, que la Patria os premie, y si no, que la Nación os lo demande. Felicitaciones. Aplausos. 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 A continuación, lectura de la Resolución Suprema que designa como Ministro de Estado en el Despacho de Cultura al señor Salvador Alejandro Jorge del Solar Labarte, a cargo del Viceministro de Relaciones Exteriores. Resolución Suprema número 310-2016-PCM, Lima, 5 de diciembre de 2016. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado, se resuelve nombrar Ministro de Estado en el Despacho de Cultura al señor Salvador Alejandro Jorge del Solar Labarte, regístrese, comuníquese y publiquese. Firma del señor Pedro Pablo Kuczynski Godard, Presidente de la República, y firma del señor Fernando Zavala Lombardi, Presidente del Consejo de Ministros. Juramentación del Ministro de Estado en el Despacho de Cultura, señor Salvador Alejandro Jorge del Solar Labarte. Ciudadano salvador del Solar Labarte, juráis por la patria, por Dios y por estos santos evangelios, cumplir leal y fielmente la misión que os confío en el despacho de cultura? Sí, juro. Si así lo hicierais, que Dios y la patria os premien, sino que la nación os lo demande. Felicitaciones. Aplausos. 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 Señoras y señores, la ceremonia ha concluido. Se invita a las altas autoridades e invitados especiales a presentar el saludo de estilo a los señores ministros que acaban de juramentar a sus cargos. Aplausos. 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 Gracias. 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 Gracias.